¡Hola! ¡El piquete del alfa! ¡Felicidades! Gracias, mi amor, gracias. Me tomo el placer de felicitarte, de que Dios te bendiga, te siga dando mucha vida y salud. Y ella le pidió a la producción que seas tú que viniera a... Bueno, desde hace mucho sé que mi música le gusta mucho. Sí, me gusta. Yo me siento bastante bien de que a ella le guste mi música, como a toda la bailarina de aquí de Tremo, de que en el gusto popular de la República Dominicana no tiene precio, gracias a Dios. Yo quiero que tú me hagas unos cuantos éxitos. ¡Claro! Eh, hoy yo hago lo que tú digas hoy. Y si tú vas a celebrar tu cumpleaños hoy, te hice un disco nuevo que te lo voy a hacer también. Ah, pues también. Déjame decirte algo. En este momento hay un proceso de separación de los líderes del movimiento urbano. O sea, hay un grupo de ellos que no se ha podido mantener y tú sí. Y yo te quiero felicitar por eso. De verdad. Tú eres de los que está dentro en el liderazgo de la industria del entretenimiento. Tú eres. Yo, gracias a Dios, tengo cuatro años bien colocado. Muy bien que tú estás. Me siento, en primer lugar, agradecido con Dios. La gente loca con él. ¿Cuál fue tu primer éxito, Alfa? ¿Tu primer éxito? Mi primer éxito fue hace cinco años, fue Cocho Bomba. Ok. Sí, dicen que sí. Pero, oye. Nayoni, ¿cómo estás? No, 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 no. Nayoni, urbana. Urbana, Nayoni. ¿Sabes qué? Le quiero agradecer mucho a Dios por la bendición que tengo. Sí. Gracias a Dios tengo mi familia. Gracias a Dios están pasando muchas cosas buenas conmigo. Le deseo lo mejor a todo el que me desee el bien y el mal también. Porque Dios me ha ayudado a dar muchas galletas en mano. Lo que me quiero es mantener trabajando siempre vigente, haciendo la cosa bien hecha como siempre lo he hecho. ¿Qué es lo nuevo de Alfa? ¿Qué nos vas a presentar hoy? Grabé, tengo tres días, acotándome de cuatro a cinco para terminar este disco que voy a hacer ahora. Dije, óyeme esta, dije. Sí, sí. Ya está. Gracias a Dios soy un artista de éxito. Sí, descarté. El disco que tiro y fallo se pega. Pero me gusta tener éxito. Sí. Si este disco no se pega. No digasí tampoco. No, porque es que lo que pasa es que yo estoy seguro de mí. Desde que yo salí dije, voy para allá. ¿Cómo se titula el tema? El tema se llama Súbete en el Caballo. Hay que buscar cosas o cosas que la gente baile. ¿Qué significa Súbete en el Caballo, por favor? Súbete en el Caballo. ¿Qué significa más o menos? ¿De qué trata? Trata de un caballo. Tienes que subirte para que galope. Esto es para bailar. Esto es para bailar. Súbete en el Caballo. Esto es chévere. Así mismo. Súbete en el Caballo. Como todo lo que hace el Alfa. El Alfa duro, duro. Sí. ¿Tú se lo vas a dedicar a Jenny? Este disco yo lo hice pensando en... ¿En Jenny? Sí, sí, sí. ¿Súbete en el Caballo? No, no, no. Escúchame. Yo me asusté. No, no, no. Mucho cuidado. Yo me asusté. Súbete en el Caballo. Dije, yo tengo que hacer algo jocoso que se parezca al cacao. Y hice algo parecido a eso. Mira, y tú puedes hacer Rites Capó. Alfa, Alfa, Rites Capó. Claro. El día de hoy es tuyo. Yo quiero ese también. En la tarima, el Alfa, felicidades para Jenny Blanco. Gracias. Amo y adoro a todo mi público. Gracias a todos aquellos que continúan felicitándome a través de las redes sociales que me han escrito por WhatsApp. También mis amigos allegados a todos aquellos que me desean todo lo mejor. Gracias del alma. Amén. Que así sea. Seguimos con más Agenda Extremo Extremo. La celebración continúa con El Alfa. Elalfaenlacasa.com Ahí es que está lo nuevo mío. ¡G! ¡G! Ven, súbete la cabrera. Súbete en el caballo. Súbete en el caballo. Súbete en el caballo. Súbete, 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 súbete. Súbete en el caballo. Súbete en el caballo. Súbete en el caballo. Súbete, súbete, súbete. Súbete, 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 súbete. 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 Súbete, 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 súbete. Y aquí hago agarita así le doy con el fuerte. Toma lo tuyo pa que me respete. Vamos a hacerlo arriba de un vocal y pa que no haga puyos le puse un bozal. Dos horas de la banda porque la cuarto tuya se acaban. La rumba a los panas, bebidas y mujeres se acaban. Tú jévate llevando porque los cuartos tuyos se acaban La rumba, los panas, bebidas y mujeres se acaban Súbete en el caballo Ay, mi amor, vete pa' la cancha y suda pileta Que te jugo a chupar como una paleta Ven así, sudahita, ta' comete como una papita Pa' comete como una papita Pa' comete como una papita Tú jévate llevando porque los cuartos tuyos se acaban La rumba, los panas, bebidas y mujeres se acaban, tu jeba te llevando por el celular cuarto tuyo, se acaban la rumba los panas bebidas y mujeres, se acaban Súbate en el caballo, súbate en el caballo, súbate en el caballo Súbate en el caballo, súbate en el caballo Capadín, 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 capadín. ¿Quién es ese? El que está pegado. ¿Cómo se llama? El Alfa. ¿Apure tú? Buploi, in la cabina, el bui, el maldito. Christian Music, Vladi Espor, Gen Gen, Depre, Desmour, RD.com. Apoyo Music, Jonathan Wade, Chico Candao, El Imperio Musical, MVP, Lo Independiente, Los Doce Discípulos, El Otro Bando, El Néstor Ref, Prea Frank, R.J., DJ Wario, DJ Joey, sí, yo mismo, el jefe del movimiento, el jefe. Sí, el jefe del movimiento. Mami, suelta ese tipo en banda. Siempre te pega cuernos. Siempre te metes en cuernos, no estás pa' ti. Mami, suelta ese tipo. Siempre te pega cuernos. Siempre te metes en cuernos, no estás pa' ti. ала, bamba, bada, bamba, suelta ese tipo en banda. Mami, suelta ese tipo en banda, mami, suelta ese tipo en banda. Mami, ¿Qué vamos a hacer con tus novios? Si tú quieres le dame un velorio. Tú sabes, un recordatorio Como tacidermia te lo dejamos Durito, te lo embalsamamos Hasta lo maquillamos Los hombres celosos, los hombres no llaman Ahí está llamando Loco, pero yo ni siquiera me noto tengo en el celular Ruedes para allá, toro con sarampión Mami, suelta a ese tipo en banda Siempre te pega cuernos Siempre te mete cuernos, no está para ti Mami, suelta a ese tipo Siempre te pega cuernos Siempre te mete cuernos, no está para ti Mami, suelta a ese tipo en banda Mami, suelta a ese tipo en banda Mami, suelta a ese tipo en banda Yo tengo el palo que te encanta Te gusta, te llega la garganta Te fascina, pero tú no me aguantas Cuando yo me bebo, la patilla, la piso Grita como una gallina Grita como una gallina Grita como una gallina Grita como una gallina ¡Ve, bótes a chupe tal y hombre! Mami, suelta a ese tipo en banda Siempre te pega cuernos Siempre te mete cuernos, no está para ti Mami, suelta a ese tipo Siempre te pega cuernos Y siempre te metes el cuerpo Para partir Suéltese el tipo en bamba 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 Oye, ¿cómo es que mi abuelo me llama? Yo soy el jefe Gerard No muerda D.N.Y. Muse Mora Ray Mi Uy Ya 925 Records Rodolfo DJ Brea Brea Frank Con su aplicación a cuarta Yuli El combo en los 15 HelloFoquetMusic.net El Buya al mandito DJ Independiente Leader Production El Otro Bando DJ Love Lobo Traficante.com Nenopla Nueva Generación Arturo Ross DJ Aneuti Jordano DJ Internacional Tyrone Yulico Mambo JD M Dajini M Yulico Mambo Yulico Mambo Con su aplicación a cuarta Yulico Mambo Yulico Mambo